¿Qué es la Escuela de Postgrado de Fórum? Desde la Escuela de Postgrado de Fórum estamos muy convencidos que hay muchas competencias profesionales que los enfermeros y enfermeras no adquieren durante el grado y es un poco el objetivo de toda esta formación. En relación al conocimiento y a la investigación, en todos nuestros estudios nos hemos dado cuenta de que todos aquellos profesionales que no han tenido formación de pregrado en desarrollo de trabajos fin de grado pues tienen un déficit muy grande en cuanto al desarrollo de este tipo de trabajos. Y hemos tenido que adaptarnos a lo largo de todos los años de la creación de la escuela para apoyarles mucho más en el desarrollo de los trabajos, en crear nuevas herramientas para facilitárselo, crear una biblioteca, darles mucho más apoyo del que tienen los alumnos que se han preparado a partir del Plan Bolonia.